Durante la semana pasada asistimos a un fuerte movimiento correctivo en los títulos de Colonial, movimiento que por otro lado en absoluto invalidaría algún aspecto técnico de medio y largo plazo. Hay que ser justos y reconocer que este título ha corrido demasiado en muy poco tiempo, y eso a la larga se paga. Desde el punto de vista del análisis técnico lo cierto es que existe una zona de soporte importante en el entorno de los 0,51-40 euros, ante resistencia y ahora soporte. En teoría, cualquier acercamiento a dicho nivel de precios debería ser entendido como una nueva oportunidad para abrir largos en el título con vistas al medio y largo plazo.